Solo di Tu Palabra, Señor Porque Tu Palabra es poderosa Para restaurar Gracias, Jesús Santo Eres, Señor Tu Palabra, Señor Es poderosa y permanece Para siempre Pasará el cielo y la tierra Mas Tu Palabra, Señor Tu Palabra permanecerá en mí Tu Palabra, Señor Es medicina para todo mi ser Tu Palabra me sostiene Me da gozo Tu Palabra me da gozo Y no me da vida Tu Palabra me da vida Día tras día Todos juntos vamos a decir Tu Palabra, Señor Levanta tus manos Mas Tu Palabra, Señor Tu Palabra, Señor Tu Palabra permanecerá en mí Día tras día Tu Palabra, Señor Una vez más Una vez más vamos a declarar Que la Palabra de Señor Es poderosa Tu Palabra, Señor Tu Palabra, Señor Todos los hombres vamos a decir Todos los hombres vamos a confesar Las riquezas de Tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante Tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza, adoración Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Y una vez más, en el nombre maravilloso de Jesús. 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 Son los valores, las riquezas. Las riquezas de tu gracia. Son para mí. Tómala son tuyas. Para mí. Yo le creo a tu palabra, dice para mí, para mí Las riquezas de tu gracia son para mí, para mí Yo le creo a tu palabra, es para mí, para mí Las riquezas de tu gracia son para mí, para mí Yo le creo a tu palabra, es para mí, para mí Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida Día tras día ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Levanta tus manos y le yo creo a tu palabra O si tu palabra es verdadera, medicina para mi ser El Señor es mi rey y todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey El Señor es mi rey y todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, Él es mi rey El Señor es mi rey y todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El Señor es mi rey y todo El Señor es mi rey y todo El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Cielo El que guía mis pasos Amén Llegga La gloria, canta con júbilo al Señor Como si tú eres nuestro rey, nuestro todo El Señor es mi rey, aleluya El Señor es mi luz, mi rey Que me hace vibrar, que me hace vibrar El gozo, el que guía mis pasos El que siente sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey, el Señor es mi rey El Señor es mi luz, mi rey Que me hace vibrar El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que siente sus brazos El que adoro los cielos Una vez más con fuerza, el Señor es mi rey Y todos, aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo Díselo a él El que guía mis pasos, el que siente sus brazos El que adoro los cielos, aleluya Digno de alabanza Digno de alabanza Digno, digno, digno Digno eres Señor Digno, digno, digno Digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Digno, 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 digno ¡Gracias! ¡Aleluya! Ante Ti, Señor Jesús, todas rodillas se doblarán Y toda lengua confesará que Tú eres el Señor Todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán ante nuestro Dios Porque Él es el Rey de toda la tierra, ¿cuándo lo crees? ¡Dale un fuerte aplauso si lo crees! ¡Aleluya! ¡Vamos a declararlo ante Ti, Señor Jesús! ¡Levantemos nuestra voz y le amore! ¡Ante Ti! ¡Ante Ti! Señor Jesús, toda rodillas se doblarán Poblará ante ti, ante ti, declaramos Señor Jesús, Señor Jesús, toda lengua confesará, que tú eres rey, tú eres rey, toda rompía se doblará ante el gran rey. Tú eres rey, tú eres rey, toda lengua confesará, que tú eres rey. Te adoraré, te adoraré. Por toda la eternidad te adoraré. Una vez más digámoslo, te adoraré. Te adoraré. Por toda la eternidad te adoraré. Por toda la eternidad te adoraré. Por toda la eternidad te adoraré. Así, ante ti, Señor. Ante ti, Señor Jesús, toda roquía se doblará. Ante ti, ante ti, Señor Jesús. Tú eres rey, toda lengua confesará, que tú eres rey. Vamos a declararlo. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, toda lengua confesará, que tú eres rey. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Vienes conmigo, te adoraré, Señor. Vienes conmigo, te exaltaré, Señor. Te exaltaré. Te exaltaré. Te exaltaré. Por toda la eternidad te exaltaré. Dile te serviré, te serviré, te serviré Por toda la eternidad te serviré Una última vez te adoré, te adoraré Por toda la eternidad te adoraré Con un fuerte aplauso adórale Oh si te adoramos Te bendecimos Padre Señor Jesús te adoramos Te bendecimos Padre Aplausos Gósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Gósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es 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 No salte delante del Señor, porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey No salte delante del Señor, porque Él es tu roca No salte delante del Señor, porque Él es tu roca Elé, 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 tu rosa, gozante delante del Señor, porque elé, tu escudo, gozante delante del Señor, porque elé, tu escudo, elé, 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 tu escudo, gozante delante del Señor, porque elé, tu rey, gozante delante del Señor, porque elé, tu rey, elé, 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 tu rey, gozante delante del Señor, porque elé, tu roca, gozante delante del Señor, porque elé, tu roca, elé, 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 tu roca, gozante delante del Señor, porque elé, 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 elé. Porque tu misericordia Señor es tan grande Porque tu fidelidad mi Señor Es difícil de comprender Métete en la presencia de tu Dios y agradecele Dile Señor gracias por tu misericordia Dile gracias Señor por tu bondad Levanta tus manos ante tu gran Dios, ante el gran Rey Oh, cinco palabras Deja que tu corazón se desborde de gratitud Deja que tu boca se llene de alabanza Tu misericordia Dios Incomparable es tu fidelidad Señor Es difícil de comprender Oh, grande Grande es tu amor Señor Grande es tu amor por mi Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte oh Dios Dile dándote mi amor Dándote mi amor Toda mi adoración Toda mi adoración Toda mi adoración Dale tu corazón Dale tu corazón Dale tu corazón al Señor En adoración Dale tu alabanza Gracias tu misericordia Tu misericordia Dios Incomparable 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 Oh, tu fidelidad Tu fidelidad Señor Es difícil Es difícil de comprender Dile Señor Dile Señor Grande es tu amor Grande es tu amor Señor Grande es tu amor por mi Y quiero agradecerte oh Dios Si Señor Dándote mi amor Toda mi adoración Toda mi adoración Toda mi adoración De un ritmo a tus pies Señor Y solo a ti daré Dile a todo mi corazón Todo mi corazón Toda mi adoración Toda mi adoración Se la rego a tus pies Rego a tus pies, Señor Solo a ti Solo a ti ya ves Sí, mi corazón Todo mi corazón Oh, rara más, si la grava santa Mi corazón te alaba y te adoro, Dios Por tu misericordia que es tan grande Sí, Señor, grande es tu amor Grande es tu amor, Señor Que me has levantado Dile para adorarte, grande Grande es tu amor, Señor Grande es tu amor Quiero agradecerte Quiero agradecerte, Señor Y dándote a mí Dándote mi amor Oh, toda mi adoración Toda mi adoración Y un rito a tus pies, Señor Todo a ti Solo a ti daré Todo mi corazón Solo a ti Solo a ti, solo a ti daré Todo a ti, todo a ti, solo a ti Todo a ti, solo a ti para adorarte, todo a ti Agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración, yo rindo a tus pies, Señor, y toda mi alabanza. Y solo a ti daré todo mi corazón, solo a ti, Señor, oh solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, damos toda la adoración. Hoy toda la alabanza, Señor, de actitud. ¡Santo eres, Dios! ¡Santo eres, Supremo Rey! Gracias, Señor, gracias, oh Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu rilón y alabanza. Y cantaré a Jehová. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu rilón y alabanza. Y cantaré a Jehová. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Para ti, para ti, con sacrificio de alabanza. De la alabanza de la gloria, de tu gracia. Las escogí un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido. Con mi vida, Señor, con mis labios, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí, un cántico nuevo, has puesto en mí, canto de alabanza. En mis labios, hay adoración. Y el cántico nuevo, y el cántico de mi corazón. Vamos a declarar, me has escogido, Señor. Todos juntos, digamos. Me has escogido, un adorador, sacerdote del Señor. Para alabanza, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, te escogió. Desde el vientre, Señor, me has escogido. Dile, y por eso, y por eso te hablamos, Señor. Dile, con mi vida, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor. Yo te ofrezco, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí, has puesto en mí, un cántico nuevo. Has puesto en mí, canto de alabanza. En mis labios, hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Dile, has puesto en mí, has puesto en mí, un cántico nuevo. Has puesto en mí, canto de alabanza. En mis labios, hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón. Todos juntos, digamos, lo has puesto en mí. Has puesto en mí, un cántico nuevo. Y el cántico de mi corazón. 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 En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón 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 ¡Ale, Dios! Dame un aplauso, ha puesto un cántico en tu boca Gracias por ese cántico Gracias a ti el Señor por ese cántico ¡Abre tus labios y cántale el cántico nuevo al Señor! ¡Gracias! Dame un fuerte aplauso a tu Dios amado Él ha puesto un cántico en tu boca Al que te escondió desde el vientre de tu madre Aquel que te aparcó para su gloria Encontró un cántico de mi gloria Él ha puesto un cántico en el poder ¡Ale, Dios! Sí, bendito ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Vamos todos juntos a nuestra mano Una vez más ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí un canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi condición Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí un canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón 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 Soy Yo creo que el Señor merece un aplauso más fuerte hermano Gracias Señor A cuantos saben que el Señor los apartó desde el vientre de su madre Para alabarle hermano Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor que nos escogió Como un pueblo hermano Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor El Señor está levantando un pueblo para su gloria El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad Y si la palabra dice la palabra Y si la palabra dice que el Señor los busca Es porque no hay hermano A gran cantidad Cuantos son adoradores aquí en esta oportunidad Amén Somos adoradores del Señor Somos linaje escogido Real sacerdocio Pregúntele hermano Si es real sacerdocio Linaje escogido Pregúntele hermano ¿Eres un adorador? Porque el adorador adora en todo lugar donde esté hermano Está en la iglesia En el convention center Está donde esté El adorador adora a su Dios Y reconoce Que el Dios que tenemos es un Dios poderoso Aleluya Te alamamos Señor Usa tus palmas conmigo Cántale Señor Enseñame a robar tus caminos 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 Que te ama tu nombre, te alabaré, oh Jehová, mi Dios Enseñame, oh Jehová, tus caminos Enseñame, oh Jehová, tus caminos Caminaré yo en tu verdad, oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón, que te ama tu nombre, te alabaré, oh Jehová, mi Dios Hazme un corazón, que te ama tu nombre, te alabaré, oh Jehová, mi Dios Aleluya Jura tus palmas y alaba el Señor Una vez más, enséñame, oh Jehová Enseñame, oh Jehová, tus caminos Enseñame, oh Jehová, tus caminos Caminaré yo en tu verdad, oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón, que te ama tu nombre, te alabaré, oh Jehová, mi Dios Hazme un corazón, que te ama tu nombre, te alabaré, oh Jehová, mi Dios Aleluya Una vez más Luchando tus palmas Te alabaré, oh Jehová, mi Dios Aleluya Alabado sea el nombre poderoso del Señor Señor, cuán grande es tu nombre Vamos a declarar que su nombre es grande para siempre Aleluya Vamos a usar nuestras palmas y alabar a nuestro gran Dios Señor, cuán grande es tu nombre Señor, cuán grande es tu nombre Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Y declaro tu poder Hoy, recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo será Tú eres grande Señor, cuán grande es tu nombre Señor, cuán grande es tu nombre Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy, recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo será Tú eres grande Tú eres grande Señor Y por siempre te alabaré Tú eres grande Señor Y por siempre te alabaré Señor Señor, cuán grande es tu nombre Señor, cuán grande es tu nombre Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy, recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo será Todos juntos Señor, cuán grande es tu nombre Señor, cuán grande es tu nombre Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy recibe mi alabanza, tuya es y por siempre lo será Tú eres grande Señor y por siempre te alabaré Tú eres grande Señor y por siempre te alabaré Tú eres grande Señor y por siempre te alabaré Tú eres grande Señor y por siempre te alabaré ¿Cuántos alaban al Señor que eres grande? ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Dios poderoso! ¡Ele Dios maravilloso! ¡Dale tu alabanza al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver más! ¡Tú eres grande Señor! ¡Tú eres grande Señor! ¡Y por siempre te alabaré! ¡Tú eres grande! ¡Tú eres grande Señor! ¡Y por siempre te alabaré! ¡Te acuerdaré! ¡Tú eres grande Señor! ¡Y por siempre te alabaré! ¡Y por siempre! ¡Tú eres grande Señor! ¡Y por siempre te alabaré! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, una ovación de panas al Señor! ¡Usted merece toda la gloria! ¡Él es grande hermano! ¡Su nombre es para siempre! ¡Admirable! Mi corazón está dispuesto Señor a alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor 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 Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Oh mi Señor Díselo una vez más, aleluya Mi corazón está dispuesto, oh Señor 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 El cerebro de Urán Aleluya Toma el nombre del Señor en tu mano Y pelea en la buena batalla, hermano Dios de la tribu de judas Dios de la tribu de judas Ha venido para vencer Dios de la tribu de judas Dios de la tribu de judas Ha venido para ser rey Dios de la tribu de judas Dios de la tribu de judas Ha venido para vencer Dios de la tribu de judas Dios de la tribu de judas Ha venido para ser rey Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén, Aleluya, 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 Amén, Aleluya Él es Señor de juda, que todo lugar pelea por su pueblo León de la tribu de juda, León de la tribu de juda, ha venido para vencer León de la tribu de juda, León de la tribu de juda, ha venido para ser rey Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén, Aleluya, 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 Amén, Aleluya León de la tribu de juda, León de la tribu de juda, ha venido para vencer León de la tribu de juda, León de la tribu de juda, ha venido para ser rey Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses Él es Rey de Dioses, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses En el cielo, En el cielo Él es exaltado y en la tierra también En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, 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 Aleluya Él es el león de la tribu de Judá Él ha vencido con poder y autoridad Sobre todas las naciones Su nombre es glorificado ¡A su nombre! ¡Aleluya! Oh, Toretino, Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo de mi vida eres tú, Señor Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Yo canto Aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo de mi vida eres tú, Señor Yo canto Aleluya porque eres tú, Señor Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Aleluya porque eres mi Rey ¡Aleluya! Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Aleluya Aleluya, el gozo de mi vida eres tú, oh sí, Señor, el gozo de mi vida eres tú, Señor, el gozo de mi vida eres tú, por eso, Señor, canto Aleluya, porque eres libre. Aleluya, el gozo de mi vida eres tú, oh sí, Señor, canto Aleluya, porque eres libre. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor perecerán, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Ignorioso es el Señor perecerán, los adversarios del Señor perecerán, los adversarios del Señor perecerán. Aleluya, aleluya, vamos a confesarlos con toda autoridad. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán, los adversarios del Señor perecerán. Porque Él es el león poderoso, el león de Judá, y el Señor, hermano, a tu mago victoria sobre. Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil. La vida, 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 sabe la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Aleluya. ¡Canta con gozo! David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David andaba conforme al corazón de Jehová. David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil. Y el pueblo se regocijaba. Y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil. Y el pueblo se regocijaba. Y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Cantada, Jehová, cántico nuevo. Por eso nos gozamos ahora con alegría. En la presencia del Señor yo me gozaré En la presencia del Señor yo me gozaré Y su nombre bendeciré Al sol de la profeta yo me alabaré Y en él me alegraré En la presencia del Señor yo me gozaré Y su nombre bendeciré Al sol de la profeta yo le alabaré Y en él me alegraré Yo le alabo con calzas Yo le alabo con banderos Yo le alabo con mi vida Por siempre le alabaré Yo le alabo con trompetas Yo le alabo con puertas Yo le alabo con címbalos Por siempre le alabaré Por siempre le alabaré Por siempre le alabaré En la presencia del Señor yo me gozaré Y su nombre bendeciré Y su nombre bendeciré Al sol de la profeta yo le alabaré Y en él me alegraré Yo le alabo con danzas Yo le alabo con banderos Yo le alabo con mi vida Por siempre le alabo con mi vida Por siempre le alabaré Por siempre le alabaré Yo la alabo con trompetas, yo la alabo con puertas, yo la alabo con cíndalos, por siempre la alabaré. Yo la alabo con canchas, yo la alabo con banderos, yo la alabo con mi vida, por siempre la alabaré. Yo la alabo con trompetas, yo la alabo con puertas, yo la alabo con cíndalos, por siempre la alabaré. Por siempre la alabaré, por siempre la alabaré, la alabaré. Cantada Jehová, cantico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra, cantada Jehová. Bendecí su nombre, anuncia siempre, tu salvación. Porque grande Jehová y vino, de suprema alabanza. Cantada Jehová, cantico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra. Cantada Jehová, bendecí su nombre, anuncia siempre, tu salvación. Bendecí su nombre, 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 bendecí su nombre De su paz, de su paz y digno De su crema alabanza Señor Aleluya, dale la gloria a Él Solo todos dignos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Poderoso, Él es poderoso Poderoso, eres victorioso Poderoso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Poderoso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso 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 Poderoso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso 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 ¡Gloria a Dios! 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 Porque fuiste inmolado Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmolado Y tu sangre me has levantado ¡Gloria a Dios! 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 Sí, gloria a Dios, le palmas al Señor y alábale, gloria a Dios Aleluya Señor, eres digno para siempre Aleluya Señor, eres digno para siempre No resplandezca tu rostro en mí Hazme brillar Señor, hazme brillar Señor, hazme brillar Junto a ti mi Dios Acércate a la luz, acércate a la luz hermano Acércate a la luz Porque ahí ven nuestras manchas Y ahí Él nos corrige en la luz de su gloria Hazme brillar Señor, hazme brillar Señor Hazme brillar Señor, hazme brillar Señor, como las estrellas Hazme brillar Señor, hazme brillar Señor, hazme brillar Señor, cada día un poco más Y reflejará en mí, tu santidad Y reflejaré en mí, tu santidad Hazme brillar Señor, hazme brillar Señor, junto a tu luz Hazme brillar, Señor Un poco más Sí, Señor, hazme brillar Hazme brillar, Señor Como las estrellas Hazme brillar, Señor Tú a tu luz Hazme brillar, Señor Cada día un poco más Sí, Señor Y reflejar en mí Tu santidad Hazme brillar, Señor Junto a tu luz Hazme brillar, Señor Un poco más Sí, Señor Un poco más Junto a tu luz Hazme brillar Hazme brillar, Señor 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 Gracias te damos, oh Padre, por permitirnos brillar delante de tu presencia A través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da Espíritu Santo, con tu inspiración será gloriosa esta alabanza En los corazones de aquellos que anhelan adorar al Padre en espíritu y en verdad Oh si Señor, al soberano y único Dios sea la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, bendito eres tú ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, bendito eres tú Tu presencia Tu presencia me colma de amor Bajo la sombra Bajo la sombra de tus alas Me refugiaré Me refugiaré ¡Gracias por ver el video! 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 ... ¡Gracias por ver el video! Vivifícanos, vivifícanos a nuevo tu poder Restaura nuestra alma y llénanos de tu paz Restaura nuestra vida 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 Restaura nuestro Restaura nuestra vida Restaura nuestro Restaura nuestra vida Restaura nuestro Restaura nuestro Restaura nuestra vida Restaura nuestra vida Restaura nuestro Restaura nuestra vida